¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que Dios bendiga a los que están presentes aquí en lugar, en el cielito que están al frente de nosotros! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios bendiga a todos los que nos están observando y nos están oyendo allá en sus casas! ¡El cielote! ¡Que Dios los bendiga! ¡Dios bendiga a toda gente hermosa que nos siguen a través de internet! ¡Que en diferentes partes del mundo nos están escuchando y algunos nos están viendo porque pueden bajar la señal de Luz TV en cualquier parte de la tierra! ¡Bendito sea el Señor! Tenemos que saludar también a nuestra gente de Guanare, 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 de donde sale esta señal para toda la tierra, Guanare Estado Portuguesa. ¡Sí, señores! Se ubica en el centro occidente del país, Venezuela, patria linda y maravillosa. ¡Bendito sea el Señor! Un saludo para todas las autoridades de Guanare y de Portuguesa. Un saludo para todos ellos. Un saludo para todas las emisoras y las televisoras que retransmiten estos matutinos. Un saludo para ellos de verdad de corazón. ¡Que Dios les bendiga! ¡Amén! Bienvenidos los hermanos que vienen desde Bachaquero. Así que estamos en un Bachaquero, pero bien bueno. ¡Gloria al Señor! Se vinieron toda la gente de Bachaquero. ¡Que Dios les bendiga! ¡Bendito sea el Señor! Estamos felices y no solamente los de Bachaquero, sino que hermanos de aquí mismo de Guanare, de las diferentes misiones. ¡Que Dios les bendiga! Bueno, mis amados hermanos, para darle inicio a todo esto, queremos recordarles, queremos recordarles que su presencia aquí, de verdad, causa una gran impresión a nivel mundial. Porque dice esa gente, ¿será que no tienen oficio? Sí, hay muchos oficios, muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que la palabra de Dios es primero. ¡Bendito sea el Señor! Ok, mis saludos, nuestro saludo para todos ustedes. Yo voy a pedirle a nuestro hermano Levy que me lea un versículo, porque es importante, hermanos queridos, para poder tener una vida saludable, una vida próspera. Siempre se habla de la mujer virtuosa, pero en este caso vamos a hablar de los dos. Hay hombres también virtuosos. Yo no sé si el hermano Levy será virtuoso o el hermano Juan Banco, pero yo sé que hay hombres virtuosos y esta mañana en el saludo vamos a decirle por qué somos virtuosos. Así que ya sabe usted, si usted tiene estas cualidades, usted está envuelto en la virtud de Dios y tiene cosas muy lindas que darle a los demás. Por eso voy a pedirle a nuestro hermano Levy que nos lea un versículo de la Biblia y se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Oigamos lo que dice la Biblia. Bueno, que Dios me les bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensada. Tremendo, ¿no? Maravilloso es eso. Y es importante, si usted quiere tener un día extraordinario hoy, depende de lo que piense. Si usted piensa positivo y piensa en cosas grandes y cosas maravillosas, yo estoy seguro que va a tener un día victorioso. Sí, señor. ¿Cuáles son las cositas que debemos tener para ser virtuosos? Léalas ahí otra vez. Bueno, aquí las conocemos. Una por una. Una por una. Dice, todo lo que es verdadero, pastor. Ok. Todo lo que es verdadero. Tenemos que pensar en lo que es verdadero. Ayer aprendíamos que la verdad, la paciencia, ser paciente es esperar en el Señor. Pero, ¿a través de qué? De la verdad que nos presenta Jesucristo. Oigan esto. Lo verdadero. Lo verdadero. Todo lo verdadero. Todo lo verdadero. El hombre y la mujer debe llenarse de todo lo que es verdadero. Porque hay fantasías. Hay mentiras por todos lados. Pero cuando el hombre se llena de la verdad de Dios, entonces es otra cosa. ¿Qué otra cosa, hermano Levy? Todo lo honesto. Ser honesto. ¿Cuánta falta hace la gente honesta hoy día? Hay tanta tracalería, hermano. Mucha tracalería. La otra vez en el monopuerto me recuerdo que hablaba de esas personas. Y la Biblia lo dice. De aquellas personas que presentan pesas deshonestas. Fallas. Que le van a comprar un kilo de cara a otra y le ponen 800 gramos nada más. Hace falta gente honesta. Esa gente que le cambian los precios a las cosas de la noche a la mañana. Llega y una cosa cuesta, para decir algo, 10 bolívares fuertes. Y hoy va uno y consigue 10 bolívares. Mañana lo consiguen 12 bolívares. Eso es de ser deshonesto. Y hay personas deshonestas. Muchas personas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para retirarnos de esas cosas que a Dios no le agrada. ¿Qué otra cosa, hermano? Todo lo justo. Lo justo. Ser justo. Ser justo. Significa darle a cada cosa el lugar que le corresponde. Y es darle el derecho a quien de verdad lo tiene. Todo lo puro. Todo lo puro. ¿Qué es lo puro? Cuando hablamos de puro, significa que no tiene mezclas. Así es. Que es puro. Genuino. Puro, puro. Y hay personas, hermanos queridos, que dejan de ser puro cuando se contaminan con algunas cosas negativas. Cuando una persona es creyente y se deja filtrar por lo negativo, entonces ya no es puro. Es como cuando se habla de puro corazón. Cuando sacan los estantillos y hablan de puro corazón. Dicen estantillos de corazón. ¿Por qué? Porque son estantillos fuertes. Pues nosotros tenemos que ser puro. Puro para Dios. No tenemos sociedad con nadie. Nosotros no podemos ser de uno y del otro. Somos puro, 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 pero para Dios. Amén. Todo lo amable. Ser amable. Esto es importante. Ser amable. Ayer hablaba un poco acerca de eso. De cómo usted saluda a la gente. Y el hermano Juan hablaba. Que es una necesidad hoy día saludar. Hay lugares que usted llega y al lado está alguien. Y usted se encuentra en el camino y ni siquiera se dicen ni buenos días. Nada. Y usted llega a cualquier lugar a una buceta. Usted se mete a una buceta. Se va a embarcar en una buceta. Y usted dice buenos días y nadie le responde. Nadie. Y usted queda como si quedara avergonzado. Oye, pero nadie respondió. No, no. Eso no le quita a usted nada. Usted diga buenos días. Si nadie respondió, no importa. No se haga problema. Pero usted cumplió con algo importante en nosotros los seres humanos. Ser amable, hermanos queridos, es muy importante. Y el evangélico, el evangélico o el evangelista, el pastor, el ministro de Dios, debe ser súper amable. Con todo el mundo. Amén. Sin excepción. O sea, no solamente que con algunos y con otros no. Ser amable significa atender la gente, hablar con ellos, solucionarles problemas, no darles mala cara, aunque esté pasando por diferentes problemas, por dificultades. Usted lo que tiene que hacer es ser amable con todo. Especialmente con lo de la casa. Hay personas que son amables con todo el mundo. Pero en la casa no son amables con nadie. Tienen cara de trueno. Ay, Dios. Hermano, hay esposas que yo he oído que dicen, ay, si mi esposo fuera así tan cariñoso como se muestra en los matutinos. Ay, ay, ay. Si mi esposa fuera así en la casa, como es en los matutinos, ay, qué bueno sería. Somos amables para los de afuera, pero adentro no pasa nada. Somos ogros. Sucede que somos como la linterna. ¿Qué hace la linterna? Alumbra para afuera. Alumbra para afuera, pero para adentro nada. Que Dios nos ayude. Amén. Hay que ser amables con todo, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con todo, hermano. Y especialmente adentro, adentro, en su casa, con los vecinos, con los vecinos, quizás su vecino. Usted cree que es un diablo, pero eso no le quita a usted el deber de ser amable. Salúdelo, trátelo bien, que si él es dé, puede hacer lo que sea, no importa. Usted cumplió con saludarlo y servirlo. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor, ser amable. Querida hermana, usted debe ser muy amable con su esposo. Hay esposas que cuando llegan los vecinos, les acomoda los asientos, le arregla bien bonito, le saca el jugo. Tome, vecino, tome esto. Mire que le tengo un dulcito por ahí. ¿Y por qué cuando llegue el esposo no le ofrece nada? Ni siquiera una sonrisa. Ni siquiera una sonrisa. Yo creo que eso deja de ser amable. Así que el primero que tiene que recibir con una sonrisa, pero como se dice, pexodén, que dice la gente. Una sonrisa, pero con todo, es a su esposo o a su esposa. ¿Por qué? Porque ahí empieza usted a demostrar que no es solamente evangélico en la calle, sino también en la casa. Que Dios nos ayude. ¿Qué más dice ahí, hermanito? Todo lo que es de buen nombre. Ajá. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado. Ajá. Podemos ser virtuosos pensando en las cosas buenas. Pensando cómo poder ser amable, cómo ser honesto. Esas cosas son importantes. Así es. Entonces, ¿para qué? Para que podamos ser de verdad virtuosos o virtuosos, virtuosas, necesitamos adornarnos con estas cosas. Digamos, una mujer que sea virtuosa, le decimos que es virtuosa, pero sucede que no tiene esto, no tiene esto que habla la Biblia, entonces deja de ser virtuosa. Igual que el hombre, nosotros estamos llamados a ser virtuosos. ¿Por qué? Porque tenemos la virtud del Padre, el poder de Dios en nuestra vida. Y nosotros somos un espejo para el mundo. Tenemos que ser cada día personas pensantes. ¿Pero de qué? De las cosas buenas. Usted no piensa, hay esposos que no salen de su casa porque piensan que la esposa se le va a ir con otro. Es un pensamiento negativo, un pensamiento maligno. Usted lo que tiene que hacer es encomendarle a Dios y váyase para su trabajo. Hay hombres que no trabajan por no dejar a la mujer sola. Ay, Dios. Porque piensan que se le va a ir. No, hermano, no. Déjese en las manos del Señor. Y hay esposas que quieren andar todo el tiempo ahí con el esposo porque parece que se lo van a enamorar. No, si usted teme eso, le va a suceder. Una hermanita me dice, no, es que yo tengo que cuidar a mi esposo, tengo que cuidarlo. Muy bueno que lo cuide. Pero sucede que si no hay el temor de Dios, mire, en cualquier parte se resbala. Amén. Entonces lo importante es que usted y yo tengamos nuestra mente clara, limpia para pensar en estas cosas que nos hacen virtuosos. Dilo usted, hermano, hermano. Bueno, hermano, ya esto está todo tan claro en esta mañana. Una de las cosas que estamos observando acá es que no podemos caer en los extremos. Y una de las cosas que vemos acá también es que usted que nos está observando y que nos está oyendo, debiera tomar en cuenta esta palabra porque Dios le está hablando en esta mañana y nos está hablando a todos nosotros. Así que nosotros debemos ser amables, no tan solo afuera, sino también adentro, adentro. Mano Juan, que Dios me le bendiga. Mano Juan, tu saludo a través de la palabra. Amén, que Dios me lo bendiga, hermano Juan. Tremendos versículos, ¿no? Son versículos muy notables que aparecen en las Sagradas Escrituras para que el hombre aprenda a conducirse como Dios quiere. La voluntad de Dios aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra. Y el Señor pues da la clave, prácticamente esto que está diciendo hermano Juan, es la clave para tener una conducta exitosa. No olvide usted que la mente piensa, el corazón guarda y la boca habla lo que piensa la mente, guarda el corazón, eso es lo que habla la boca. Es por eso la preocupación de nuestro hermano Pablo para enseñarle a la iglesia de los filipenses que piensen en las cosas positivas. Porque una mente que piensa en cosas positivas como esta lista larga que dio nuestro hermano Juan Luque, verdad, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Y si hay alguna otra virtud, pues piensen en estas cosas positivas porque no se olviden que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay guardado en el corazón, todo lo que piensa la mente se guarda en el corazón y del corazón pues se habla, se suelta por la boca. Por eso la importancia de tener unos pensamientos puros. Hay gente que tiene unos pensamientos terribles todo el tiempo pensando en lo malo, pensando en a quien embromar, a quien voy a engañar hoy, de quien me voy a servir para embromarlo. Entonces hay que tener cuidado que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios en lo honesto, en lo puro. Entonces usted quiere tener una conducta exitosa. Piensa en estas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y es... ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación da su nombre a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a la bestia que perecen, este su camino en locura con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el seol será su morada, pero Dios redimirá mi vida del poder del seol, porque él me tomará consigo, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuan prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz, el hombre que está en honra y no lo entiende, semejante a la bestia que perece. Padre, te damos gracia por esta palabra, palabra Señor que sé que va a venir de bendición, utiliza a mi hermano Juan en esta mañana y a todos los que venimos con él, Señor, con el propósito de darle disertación, permita que el enfermo sea sanado y el que tiene problemas se le resuelvan, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Que Dios nos bendiga una vez más! ¡Amén! ¡Que Dios nos siga bendiciendo! ¡Amén! ¡Que nos vuelva a bendecir! ¡Amén! ¡Amén! Bueno, aquí tenemos una vez más, ayer estudiamos el Salmo 40, hoy vamos a detenernos en el Salmo 49. El título del Salmo dice, La insensatez de confiar en las riquezas. ¿Cómo que dice? La insensatez de confiar en las riquezas. La riqueza. Yo les pregunto a los que nos están observando y los que nos están oyendo, ¿habrán insensatos en el mundo? ¡Claro que sí! Con razón, con razón, Dios le hizo sentir al salmista de hacer un llamado, pero un llamado completo, hermano, que no se escape nadie. Sí es. Porque la insensatez es una enfermedad. Es una enfermedad, ¿por qué? Porque el insensato le hace falta dos cosas, por lo menos, por lo menos dos cosas importantes. Esas dos cosas son sabiduría y inteligencia. ¿Qué le hace falta al insensato? Sabiduría y también inteligencia. Entonces, ¿hay insensatos? ¡Claro! Aquí el título dice, la insensatez de confiar en las riquezas. ¿Por qué es insensato una persona que, porque confía en las riquezas? Lógico, porque las riquezas son pasajeras. Están y no están. Así es. Puede ser que alguien diga, bueno, yo tengo mucho dinero, yo confío en todo lo que tengo, lo que dijo el rico. ¿Se recuerda del rico? Que habló con Jesús. El Señor lo llamó, le habló a él y él le dijo, le dijo, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has amontonado, lo que has recogido, ¿de quién será? Quiere decir que las riquezas están y no están. Por eso se le dice que es insensato el que confía en las riquezas. Porque las riquezas, hay personas que tienen mucho dinero, se enferman y se van a una clínica y quedan sin nada. Sin nada. Hermano, y es tan grave, es tan grave eso, la enfermedad del dinero, de confiar en el dinero, que hubo un hombre aquí en Guanare, se enfermó, tiene plata, tiene mucho dinero. Lo metieron a una clínica y entonces, bueno, porque le dio un patatún ahí y ya los días lo sacaron, ya estaba bien y lo traían en una sillita así, parapeteadito y al hombre. Y entonces cuando le traen la factura, cuando le traen, le dice el hijo, papá, aquí está la factura. Veinte y no sé cuántos mil de bolívares, que eran veinte millones en aquel tiempo. El viejito le dio, le dio otra vez la moridera y quedó, y tuvieron que meterlo otra vez. Le salió más caro. Se asustó con la suma de dinero que tenía que pagar. Y entonces le dio otro patatún y cayó otra vez y lo metieron, lo tuvieron diez días más. Así que le salió al doble. Cuando el hombre pone su confianza en el dinero, es un insensato. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice, la insensatez de confiar en las riquezas. Nosotros jamás, hermanos queridos, debemos procurar, usted que nos está escuchando y nos está viendo, nunca usted confíe en las riquezas. Porque hoy tiene, mañana no tiene nada. Hoy la gente lo tiene así, porque usted tiene mucho dinero. Todo el mundo lo alaba, todo el mundo habla de usted, pero cuando se le termina el dinero, se perdieron los amigos. ¿Por qué? Porque esa persona está confiando en la riqueza. Y aquí dice que la insensatez de confiar en la riqueza. ¿Por qué es insensato? Porque le hace falta, ¿qué? Sabiduría para poder emplear ese dinero que Dios le ha dado en la obra de Dios. Porque tantas cosas, tantas necesidades que tiene la obra de Dios, hermano. Por lo menos, el hermano Puerta le escribió a un rico, a Rockefeller, de Estados Unidos, donde le decía que él se inmortalizara, dando una imprenta, ¿no? Una imprenta para sacar tratado para todo el mundo. Y no recuerdo la otra, si era una televisora, una radio, ¿no? No recuerdo, el hombre se murió y se acabó todo. Hermano querido y amigo, usted que me está escuchando, sea sabio. Invierta su dinero en la obra de Dios. Amén. Invierta su dinero. Y este es un llamado, el verso 2 dice, oí esto. Usted, amigo, amiga, hermano, hermana. Oí esto, pueblos, todos. ¿Se escapa alguien? No. Dice, escuchar habitantes todos del mundo. Es global. El llamado es global. El versículo 2 dice, así los plebeyos como los nobles. O sea, los que son sabios, inteligentes, los que tienen mucha sabiduría, que han estudiado bastante, como también los plebeyos, aquellos que no fueron a los estudios. O sea, son personas que no han sido preparados. Plebeyos. Pero dice también, el rico y el pobre. ¿Quiere decir que se escapa? ¿Se escapa alguien ahí? ¿Les pregunto yo? No. Hermano, no se escapa nadie. El que no es rico es pobre. Pues a ese está llamado también. El que no es pobre es rico. A ese lo está llamando. Si usted vive fuera del mundo, bueno, está descartado. Pero como no hay más, el planeta Tierra, hasta ahora ha comprobado que hay habitantes, o sea, seres humanos. Bueno, para ellos es el llamado de este salmista. Y dice, el verso 3, mi boca hablará sabiduría. Él va a hacer un llamado. Más adelante lo vamos a ver. El llamado, hermano querido, que hace. Mi boca hablará sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón, mi inteligencia. Hermano, ese hombre, ese salmista estaba lleno, lleno de Dios, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia. Y él se dio cuenta. ¿Tenía dinero el salmista David o no tenía? Mucho. Bastante tenía, mucho dinero tenía. Era rey, lo que quería, ahí lo tenía. Pues él tenía sabiduría y hablaba con todo, con todo derecho. Porque él conocía lo que era tener dinero. Y él dice, mi boca hablará sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Qué bueno oír estas cosas. Qué bueno ponerle atención. El libro de los salmos, como igual el libro de los proverbios, nos enseñan sabiduría. Dice que los proverbios, ¿es para qué? Para enseñar sabiduría. Sabiduría. Y cuánto nos hace falta a nosotros, hermano querido, para dejar de ser insensatos. En que pensamos que el dinero nos hace más fuertes. El que tiene dinero es mejor que el que no tiene. No, hermano querido, es una insensatez. Seamos sabios. Y sabio es saber invertir el dinero. Por lo menos ese hombre que no come bien por guardar dinero. No le da a su esposa ni un frasquita de colonia porque se va a poner pobre. No va a una clínica aunque se esté muriendo porque le van a cobrar. No come bien. No come bien porque tiene que gastar. Eso es una insensatez. Porque lo que Dios nos da es para que lo aprovechemos. Para que usted aproveche. Eso es lo que Dios le da. Dios le da riqueza. Aprovechela. ¿Cómo? Ayudando al necesitado. Ayudando primero a los de su casa. Y después a los que están alrededor. Cuando usted invierte el dinero en esas cosas, usted es sabio. Usted es sabio. Es inteligente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que ganar amigos con las riquezas injustas. Además, hermanos queridos, lo que Dios nos da, lo que Dios nos da no es nuestro. No es nuestro. Es de Dios. Entonces aprovechemos que lo que Dios nos da hoy no es para que nosotros sintamos grandes, con mucho dinero, sino para que invirtamos en el reino de Dios. Ayudemos al pobre, al necesitado. Hermanos queridos, aprovechar de hacer amigos. ¿Cómo hacer amigos? Con las riquezas injustas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada para que Dios nos dé y nos dé y nos dé dinero. No. Sino que Dios ve tu corazón. Que tú eres una persona que invierte en la obra de Dios. Los hermanos de Bachaquero. Allá tienen una radio. Cuando un hermano llega y dice, yo creo que hace falta un micrófono allá en la radio. Yo voy a invertir mi dinero en un micrófono bien bueno. Voy a conseguir una silla bien bonita para la radio. Eso es invertir en la obra de Dios y no pensar en nosotros solamente. Una buena cama por nosotros que no es malo. Un buen aire acondicionado. Muy bueno es eso. Pero también hay que pensar cómo invertir en la obra de Dios. Todo lo que ustedes ven aquí. Los matutinos, eso son inversiones millonarias. O sea, lo que se utiliza, lo que utilizan los matutinos, lo que son los medios, radio y televisión, eso es dinero. El medio de internet, eso es dinero. Todo eso es dinero. Esas son inversiones en el reino de los cielos. Porque nosotros no queremos ser insensatos. El hermano puerta no ha querido ser insensato. ¿Cómo? ¿Por qué sabemos? Porque él lo que tiene, lo que ha tenido y lo que llega a tener es para invertirlo en la obra de Dios. Amén, así es. Eso es sabiduría. Eso es ser inteligente. Algunas personas están invirtiendo el dinero en lo que no sirve. Algunas están invirtiendo el dinero en droga, que les trae destrucción, en vicios. Y al final no tienen ningún provecho. Mientras que nosotros, que invertimos en la obra. Usted que se congrega en una iglesia, que me está viendo, me está escuchando. Se congrega en una iglesia y usted ve que en la iglesia hace falta algo. Hace falta una batería. Entonces, órale al Señor. Señor, tú me has dado. Yo voy a dar una batería para la iglesia. Para que mis hermanos toquen bien bueno. Yo veo que hace falta un teclado. Yo voy a invertir en un teclado. Yo voy a invertir en un carro para el pastor. Para que el pastor no ande en una bicicletica por ahí dando lástima. Eso es sabiduría e inteligencia. Eso es ser sabio y saber invertir lo que Dios nos da para que la obra de Dios se engrandezca. Amén. Dice el verso 4. Inclinaré al proverbio en mi oído. Nosotros estamos llamados a oír lo que Dios dice en su palabra. Declararé con arpa mi enigma. El salmista, él llegaba y agarraba todo eso, lo que Dios le daba. Lo que Dios, esas chorreres, cosas lindas que Dios le daba. Entonces, él agarraba su arpa y empezaba a cantar. Pero, ¿qué es lo que cantaba el rey David? Lo que Dios le daba. Esa fuente de arriba. Entonces, él lo que hacía era hablarlo, o sea, darlo a voz en cuello. Y no solo se conformó con eso, sino que lo escribió para nosotros hoy aquí en el matutino. Escribió estas cosas tan lindas. El versículo 5 dice, ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? El que es inteligente y es sabio, el que no es insensato, no tiene temor. Nunca tiene temor de qué. Nunca tiene temor de nada. Que vienen los días malos, no, se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque su corazón está confiado en Dios. Él invirtió, invirtió, y sucede que esa inversión ahora el Señor se la regresa con bendiciones. Cuando los demás andan lamentándose por ahí, usted anda feliz y contento. Cuando los demás están sufriendo porque quedaron sin trabajo, usted, sabio, entendido, ha invertido en la obra de Dios, ha invertido el dinero en cosas buenas, entonces usted está confiado. ¿Por qué? Porque sucede que Dios le va a bendecir. Dios nos va a bendecir. ¿Por qué no bendice? Porque sabemos invertir el dinero. La pregunta que Él se hace, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Nosotros no tenemos por qué temer. Cuando dice, no, que viene no sé qué cosa, que viene un hambre, que viene la escasez, que se han desaparecido los productos. No, nosotros no tenemos por qué temer a eso. Nosotros sabemos que Jehová nos alimenta de cualquier manera. Amén. Miren, y si no tenemos nada que comer, ayunamos. No hay ningún problema. Entonces, pero lo importante de esto es que no tenemos por qué tener temor de nada. Que el mundo dé vuelta, que esto que dicen una cosa a la otra. No se preocupe. La Biblia dice aquí, el salmita dice, ¿por qué he de temer? ¿Por qué he de temer? ¿Por qué teme usted, hermano, hermana? Porque usted va a estar lleno de temor porque quizás le duele algo en el cuerpo y piensa que es un cáncer. No, que me duele aquí y quién sabe qué será. No, no debe temer. Si usted es sabio, inteligente, usted ha invertido en la obra de Dios, no se preocupe que Dios tiene la fuente de arriba y la fuente de abajo para auxiliarle en el momento que usted lo necesite. ¿Por qué? Porque hemos sabido invertir lo que Dios nos ha dado. Amén. Cuando la iniquidad de mis opresores me rodean, aunque estemos rodeados de malos perversos que quieren nuestra ruina, nosotros nos reímos. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué temer. No tenemos temor de nada. De nada, de nada. El 6 dice, los que confían en sus bienes, perdón, hasta aquí, hasta el 5, porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Quiere decir que aunque estemos rodeados de enemigos, no tenemos temor. Vamos a confiar en Dios y vamos a invertir lo que Dios nos ha dado en la obra de Dios. Y Dios nos va a multiplicar las cosas que a nosotros nos faltan. Nos va a dar cómo salir de ellas cuando nosotros utilizamos la cabeza, como se dice, la sabiduría y la inteligencia, para que así la obra de Dios crezca y nosotros crezcamos también. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén. Bueno, nosotros seguimos y de verdad que esto está muy bueno. ¿Está bueno o no está bueno, cielito? ¿Valió la pena o no valió la pena venir de Bachaquero? ¡Claro que sí! Mire, vamos a continuar en el nombre del Señor, el versículo 6. Y acá ya Dios nos deja una buena abertura de esta enseñanza a través de nuestro hermano Juan. Y ya sabe que usted tiene ya la orden de parte de Dios de que invierta en el reino de los cielos. Porque es en el reino de los cielos que Dios le va a bendecir de una manera súper especial. Fíjese que el que piense en el pobre en el día malo lo librará Jehová. Pero es el que piense en el pobre. Y dice el 6, los que confían en sus bienes, oiga bien, fíjese, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Entonces esas personas que son egocentristas, que son altivas, que ellos piensan que porque tienen dinero ellos son los únicos, ellos son jactanciosos. Fíjese que pareciese ser que prácticamente la humildad se desapareció, se desintegró de ellos. Porque para ellos, el Dios de ellos es el dinero. De hecho algunos dicen Dios allá en el cielo y Bolívar aquí en la tierra. Si yo no me intereso por lo mío, entonces ¿quién se va a interesar? Déjeme decirle que todas sus fuerzas, todo lo que usted tiene, todo lo que usted ha adquirido, no es para que usted se jacte. Dios se lo dio. No se enoje si usted está sintiendo que hoy la palabra le está hablando. Fíjese por qué le estoy diciendo esto. Si Dios permitió que usted nos esté viendo y nos esté escuchando, es porque Dios quiere bendecirle. Dios quiere que usted sea prosperado aún más. ¿Por qué? Porque usted va a invertir en las cosas del Señor y usted va a empezar a entender la humildad. Y aquí el salmista está dando a entender que la riqueza no le podrán dar jamás la alegría y la felicidad que produce Dios. El mismo hijo de David, Salomón, dijo que hay ricos que pretenden ser ricos y son pobres. Y hay pobres que pretenden ser pobres y son ricos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los que son pobres y han recibido a Jesucristo son ricos. Segunda de Corintios 4.7 dice porque tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos ricos porque tenemos el Espíritu Santo. Somos ricos porque tenemos nuestro nombre anotado en el libro de la vida. Somos ricos porque Jesucristo fue a preparar allá una morada para nosotros en el reino de los cielos. No se jacte entonces ahora, sino que más bien aproveche, oiga, como decía Dios a través del hermano Juan, oiga, inclínense a oír este mensaje y empiece a cambiar. Deje de invertir en el pecado, deje de invertir en el mundo e invierta para Jesucristo y Dios le va a bendecir acá en la tierra, pero también en el reino de los cielos. Esa es la palabra del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, para que tengamos una idea, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Se da cuenta que este texto nos está dando a entender que con el dinero no se podrá comprar la vida eterna? Nadie en aquel entonces podría ser con dinero, darle la salvación, y hoy tampoco. Pero sin embargo, hoy los que no tienen dinero pueden tener la vida eterna. Usted no necesita ser un millonario para tener la vida eterna. Usted no necesita, porque cuando se habla aquí de riqueza y de jactancia, la riqueza no es pura finanza, la riqueza también son, ¿sabe qué? Habilidades. Y aparte de las habilidades, pudiese ser el conocimiento, su preparación secular. O sea que vemos finanzas como riqueza, preparación secular como riqueza y habilidades. Y usted piensa que porque tiene habilidades, usted lo sabe todo. No, mi amigo, esas habilidades que Dios se las ha dado, Dios lo ha dotado a usted con esos talentos, y usted debe ser agradecido y decirle a Dios, verdaderamente lo que yo sé, lo que yo soy, lo que yo he logrado, es porque Dios me lo ha dado y verá que su vida va a ser una vida feliz, una vida de alegría, una vida de inteligencia y de sabiduría, porque el que tiene a Jesucristo se hace sabio, dice la Escritura. Y fíjese que acá usted no podrá salvarse entonces tan sencillamente porque usted logre adquirir dinero. ¿De qué le vale a usted adquirir y adquirir y adquirir y alejarse de Dios? ¿Le conviene ya que usted ha adquirido esas cantidades de dinero, de fortuna, empezar a invertir en el Señor, a buscar a Dios, a pedirle perdón a Dios, a ver a quién ha ofendido, a ver a quién ha dañado? El hermano Juan, Dios a través de él, nos hablaba en la mañana que tendríamos, oye, que ser amables, a lo mejor usted por la preocupación al dinero, no ha sido amable con su esposa, con sus hijos, y yo desde la mañana, desde el saludo, acá en los matutinos, Dios le está hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que usted mejore su relación con los obreros, que usted mejore la relación con los vecinos, que usted mejore su relación. ¿Por qué? Porque con Jesucristo usted dejará la soberbia, dejará la altivez y empezará a caminar como un hombre sabio del Señor. Dice el versículo siguiente, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Sabe quién pagó en la cruz del Calvario la redención de la vida del hombre? Jesucristo, dice Romano 5,8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, hoy, nosotros los pecadores arrepentidos, tenemos esperanza, porque sabemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, y los que tienen el nombre inscrito en el libro de la vida, aparecerán en el reino de los cielos, pero el que no tiene el nombre inscrito en el libro de la vida, entonces lamentablemente aparecerán en el infierno, y el infierno no se hizo para usted, para usted se hizo el reino de los cielos, y usted tiene que recibirlo, pero para recibirlo, usted tiene que comenzar a entender que su Dios no es la riqueza, que el Dios verdadero no es Bolívar, y no estoy hablando mal de Bolívar, porque fue nuestro libertador, y dejó ejemplo, pero Bolívar mismo le dio ejemplo a usted, que rico, porque él reconoció que Dios es todopoderoso, que Dios fue el que le dio la sabiduría para conquistar cinco países, yo estoy concluyendo con el versículo nueve, porque viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, la única manera de que usted y yo podamos vivir de aquí en adelante, y no veamos corrupción, es cuando reconozcamos que Jesucristo es nuestro salvador, que nosotros necesitamos arrepentirnos, confesar con nuestros labios, como dice San Juan 1, 11 más, el que creyó en él, lo que creyó en él y le confesaron, ellos fueron llamados hijos de Dios, usted quiere ser una persona con la bendición de la vida eterna, usted quiere ser un rico diferente, bueno, en esta mañana Dios le está diciendo ábreme las puertas de tu corazón y te haré diferente, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. que toda la gloria sea de Jesucristo, nosotros continuamos con más de este estudio profundo que estamos haciendo en este Salmo 49, de verdad, que es un Salmo que nos llama a reflexión, es un Salmo que nos da una lección muy, pero muy grande, ya venimos oyendo por la explicación de nuestro director nacional, nuestro hermano Pastor Juan Luquez, oímos también la explicación del Pastor Levi, a mí me corresponde los versículos 10 al 12, estos tres versículos tienen una lección muy, pero muy grande, que no podemos perder de vista por nada, fíjese, versículo 10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas, tremendo, de verdad que esto es para que tengamos muy en cuenta que la vida es pasajera, la vida es tan corta, fíjese, el mismo Dios habla de que para lo más robusto, bueno, unos 80 añitos, algunos llegan a 90, 100, pero ya listo, hasta ahí llegó todo, o sea, eso quiere decir que la vida es pasajera, se esfuma, es como la neblina, que tú la, tú ves la neblina y oye, tremendo, no se ve ni siquiera para la casa del vecino porque está nublado, la neblina, la nube bajó y está eso nublado, no se ve, pero de repente das una vuelta y cuando vienes otra vez, no, ya la neblina no está, así es la vida del hombre, entonces, ¿por qué afanarnos tanto por tener y tener y ser rico y ser esto? ¿Para qué afanarnos tanto? Si, si todo lo que nosotros tengamos, el mismo, el mismo hijo de David, el gran sabio Salomón dijo, yo hice esto, hice lo otro, hice casa, hice reino y tenía oro en abundancia y tuve esto y tu, y al final de la lista él recapacita y dice, pero todo esto es vanidad y aflicción de espíritu, la palabra enseña de qué le vale al hombre, el mismo Jesucristo lo dijo, de qué le vale al hombre tener todo el mundo si pierde su alma en el infierno, es por eso que aquí el versículo 10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, todos vamos a morir, si Jesucristo no viene en 50 años, en 100 años, te aseguro que mucho de los que estamos aquí ya no estaremos más, entonces es muy importante buscar a Dios, tener a Dios en cuenta en todas nuestras cosas, de repente alguno oyendo lo que se viene explicando, de repente alguno que tiene posesiones, que tiene riqueza está pensando, ajá y entonces que es malo tener posesiones, es malo tener riqueza, no, no es malo, Dios las da, fíjate que hay muchos versículos que corroboran que Dios da el poder para hacer la riqueza, Dios da riqueza al hombre, por ejemplo de Deuteronomio capítulo 8 18 dice, si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas, o sea que todo lo que tú tienes proviene de arriba, proviene de Dios, no es malo tener riquezas porque eso viene del cielo, en primera de Crónicas capítulo 29 versículo 12 dice, las riquezas y la gloria provienen de ti oh Dios y tú dominas sobre todo, o sea que todo lo que el hombre tiene proviene de arriba del cielo, la riqueza de respirar, ese aire que envía Dios, eso es una riqueza, la riqueza de tener los ojos, la riqueza de tener las manos, la riqueza de tener los dos pies que Dios, todo eso es una riqueza, vendería usted un ojo por mil millones de dólares, no, nadie lo vende, o sea que tú eres rico con los ojos que tú tienes, todo esto proviene de arriba del cielo y no es malo tener posesiones, no es malo tener riqueza, ya te voy a decir que es lo malo, fíjate, Ecclesiastes 5 19 dice, así mismo a todo hombre a quien Dios, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ella y tome su parte y goce de su trabajo, o sea que todo esto proviene de Dios, entonces, ¿qué es lo malo, Pastor Juan? ¿qué es lo malo? Si usted dice que no es malo tener riqueza, no es malo tener posiciones, ¿qué es lo malo? lo malo es olvidarse de Dios en medio de las riquezas, lo malo es olvidarse que un día nos vamos a encontrar con la muerte, que un día vamos a morir y todo lo que tú has guardado si te olvidaste de Dios y no hiciste buenas obras con esa facultad que Dios te dio de ser rico, de tener muchas posesiones como lo decía ahorita nuestro hermano Pastor Juan Luquez, si tú no hiciste la buena obra, si tú no rendiste tu corazón a Cristo Jesús porque también puedes hacer muchas obras pero si no abres tu corazón a Cristo Jesús cuando te toque morir, cuando te toque encontrarte con el tribunal de Cristo, cuando te toque encontrarte con Dios, de verdad tu corazón está limpio, recibiste a Jesucristo en tu corazón para tener herencia en las moradas celestiales o fuiste un rico que se olvidó de Dios un rico un hombre que tenía posesiones y se olvidó del eterno Dios es allí el peligro cuídate le decía Dios a su pueblo Israel y después que tengas vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre Dios le decía a su pueblo cuídense de no olvidarse de mí Moisés le decía no se olviden de Dios cuando aumenten sus riquezas cuando tengan vacas cuando tengan esto cuidado con olvidarse de Dios allí es donde está el detalle cuando la gente se olvida de Dios en medio de su riqueza y cree que que todo lo que tiene y ponerle nombre a las posesiones y ponerle nombre a esto y aquello bueno pónganle mi nombre mi apellido a esta a esta gran empresa pónganle mi nombre y construye un tremendo hospital y pónganle el nombre mío también porque yo quiero que y piensan que van a ser eternos y que todo el mundo los va a aplaudir porque pusieron esto y aquello pero así no se gana el reino de los cielos el reino de los cielos se gana abriendo nuestro corazón a Cristo Jesús recibiendo a Cristo en nuestro corazón así se gana el cielo versículo 10 le repito pues verá que aún los sabios mueren todos vamos a morir todos nos vamos a encontrar con Dios el rico el orgulloso el pobre el sabio el el todos vamos a morir un día nos vamos a encontrar con la muerte y todo lo que has hecho le quedará a otra persona todo lo que tú hiciste todo lo que reuniste todo en cuanto te afanaste lo disfrutará otra persona es por eso que hago un llamado hoy a la gente que tiene posesiones por eso Jesucristo dijo mire cuan difícil es que un rico entre en el reino de los cielos porque dijo Jesucristo eso porque normalmente el rico no tiene tiempo para oír a Dios el rico no tiene tiempo para buscar a Dios el rico anda buscando un poquito más un poquito más de riqueza y afanado en todo no tiene tiempo para detenerse a oír una palabra como esta ojalá Dios te confronte con esta palabra y que tú entiendas que un día nos vamos a encontrar con la muerte versículo 11 dice su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas ellos piensan que van a ser eternos aquí en la tierra ellos piensan que la casa que le pusieron su nombre que el palacio que construyeron que le pusieron su nombre que la edificación que el hospital que la clínica que construyeron y le han puesto su nombre ellos creen que eso va a ser eterno o que ellos van a ser eternos y no no es así es un pensamiento erróneo es un pensamiento errado como decía el pastor Juan Luque cualquier enfermedad te manda a la clínica te manda a medicina y de repente toda esa riqueza no te alcanza para curarte un cáncer no te alcanza para sanarte un sida toda la riqueza no te alcanza para largarte un minuto más de vida no no cuando Dios baja la cuchilla mire así usted pague toda la fortuna que usted tiene para que le regalen un segundo más de vida cuando Dios dice ya es ya es por eso que hay que meditar reflexione por favor en estas palabras reflexione en lo que el Señor le está hablando el día de hoy no se olvide usted que estos pensamientos que usted tiene de avaricia los pensamientos que usted tiene de ambición los pensamientos que usted tiene de tener más y más y más y más mire acomode sus pensamientos como lo decíamos esta mañana en todo lo honesto en todo lo puro si hay virtud alguna piense en eso saque esos pensamientos de su mente por favor cambie su forma de pensar y usted verá como Dios empieza a darle más si usted es rico pues multiplicará su riqueza en la medida que usted siembre en la medida que usted comparta en la medida que usted apoye las visiones en la medida que usted ve Dios le dará más y aparte de eso usted estará haciendo tesoros allá arriba en el reino de los cielos donde ni la polilla ni el orinco rompen ni ladrones minan y hurtan versículo 12 termino con el 12 más el hombre no permanecerá en honra es semejante a las bestias que perecen como es esto esa honra que tiene hoy el rico llegó don fulano llegó don popopo llegó el el sublime del barrio llegó don fulano de tal esa honra que tiene no permanecerá para siempre esa honra que usted tiene le llegará a su fin esa honra que usted tiene cuando usted muera mire todo lo que usted tenía lo va a disfrutar otro pero la honra que da Dios es eterna aunque usted muera aunque usted se acabe aquí en la tierra y lo entierren la Biblia dice que las obras que usted hizo en Dios le van a seguir pasarán los años bueno fíjate aquí David murió los salmistas de este salmo 49 murieron pero aquí está todavía la memoria de estos hombres que dejaron escrita esta palabra de Dios quien recuerda a los grandes millonarios de los tiempos de David nadie quien recuerda a los grandes sublimes señores de aquel entonces mire ni siquiera escrito están ya pasaron se les acabó el tiempo aquí en la tierra pero quienes recuerdan a David nosotros a través de su palabra entonces tú quieres que tu honra perdure tú quieres que tu honra permanezca busque a Dios métase con Dios abra su corazón al Señor y su honra va a permanecer para siempre y no solamente su honra sino que usted también tendrá vida eterna con Cristo Jesús tome en cuenta lo que Dios nos está hablando el día de hoy que Dios le bendiga bien Dios me les bendiga al Señor me les guarde un saludo pues a toda mi gente de allá de Upata Estado Bolívar que están conectados a estos matutinos a través de la nueva luz 88.7 la FM que vino a bendecir nuestro municipio a Piara y en Upata ok nos corresponde o me corresponde a mi el versículo 13 y el 14 y dicen así de la siguiente manera este su camino es locura con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos como a rebaños que son conducidos al Seol la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada ok el versículo 13 dice este su camino es locura en verdad que cuál es ese camino o de qué está hablando la palabra o a qué se refiere en cuanto al camino que es locura bueno simplemente el camino de confiar en las riquezas la escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero que su fin es camino de muerte la palabra de Dios es clara en una oportunidad nuestro Señor Jesucristo tuvo una conversación con un joven que tenía muchas riquezas y este joven confiaba en las riquezas sin embargo este joven estaba aparentando de que confiaba en Dios este joven estaba aparentando o él pensaba de que el Señor no conocía su corazón porque es que Dios conoce tu corazón tú que tienes mucha riqueza y tú piensas que Dios no conoce en quien tú tienes puesta tu confianza mire tú estás equivocado y por eso es que la Biblia dice que tu camino es locura Jesucristo le dijo al joven anda vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro allá en el cielo que nos dice la escritura de que el joven le dio la espalda al Señor se puso muy triste porque tenía puesta toda su confianza en las riquezas que él tenía le dio la espalda a Dios cuánta gente no le ha dado la espalda a Dios cuánta gente que ha tenido puesta su confianza en sus posesiones como por ejemplo yo conocí a un hombre que él tenía puesta su confianza en el carro que él tenía el carro de él era un carro de esos que llaman conquistador en el tiempo cuando salieron nuevos oye su confianza era en el conquistador y cuando él le iba a dar la cola a alguien le decía hermanito por favor sacúdete los pies limpie la alfombra cuidado me la ensucia si una persona se montaba con un niño cuidado toca el tablero cuidado para acá y la confianza en el conquistador y él hablando conmigo me dijo hermano yo confiaba mucho en mi conquistador y resulta ser que en una oportunidad iba viajando me salí de la carretera mi conquistador dio vuelta y se me barató mi conquistador y entonces me senté a la orilla de la carretera y puse mis manos en mi cabeza y dije Dios mío mira mi conquistador pero gracias a Dios que nosotros o usted tiene que tener un conquistador y ese conquistador es Jesucristo si usted pone su confianza en ese conquistador él no lo va a defraudar a usted bendito sea el nombre del Señor así que los caminos de los que confían en la riqueza son locura y escuche la segunda parte de este versículo 13 dice con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ello es decir yo he escuchado personas o hijos de ricos que si chocan el carro ellos dicen no no importa mi papá me va a comprar otro ¿por qué? porque los padres le han dicho no importa hijo si tú chocas ese carro yo te compro otro nuevecito y por eso es que la Biblia dice que con todos sus descendientes es decir sus hijos se complacen con los dichos de ellos de los ricos ellos tienen puesta su confianza en la riqueza pero gracias a Dios que la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre nosotros te invitamos a ti para que pongas tu confianza en Dios para que no sigas poniendo tu confianza en la riqueza porque las riquezas son inciertas hoy están mañana no están el versículo 14 dice como a rebaño que son conducidos al Seol la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada mire que contraste hay aquí que contraste hay aquí en que el que confía en Dios Dios los pastorea pero el que confía en la riqueza dice que los pastoreará ¿quién? la muerte ¿qué nos dice el Salmos capítulo 23? dice Jehová mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará si usted pone su confianza en Dios Jehová lo va a pastorear a usted no lo va a pastorear lo va a pastorear Jehová aquí está claro dice confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y dice aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento es decir el justo pone su confianza en Dios y los pastorea el Señor Dios les bendiga ¡Gracias!